y bueno mi gente por acá andamos ya haciéndoles un nuevo contenido así de que vamos iniciando amigos con lo que es una caminata por acá y le vamos a ir mostrando un poquito de todo lo que vayamos visualizando por acá en lo personal y se lo mostramos por medio del vídeo así de que si algo se me escapa pues nomás se lo voy a mencionar porque hay veces que uno ya no alcanza a grabar algo que si es algún animalito puede irse rápido y uno no lo alcanza a grabar amigos pero por lo menos les vamos a mencionar que es lo que hemos visto si es de que por el momento que andamos debajo de este puente yo acabo de pasar por ahí encima bueno lo que está allí amigos es un pato por ahí logro haber un pato ya les voy a hacer un zoom por ahí para que ustedes puedan verlo tal vez no lo vayan a ver claramente hijo le van pasando unos en bicicleta por ahí porque el reflejo del sol pega de allá para acá pero vamos a tratar de hacerle un zoom ahí está amigos y por ahí se me dio algo allí a la par del pato por ahí logré ver que se me dio algo y es que también en este lago hay muchas tortugas y otros animalitos también amigos que la verdad se me olvida el nombre como se llaman pero esos están más allá al fondo así es de que bueno vamos a quitar el zoom ya les mostré por ahí el pato está descansando posiblemente ya comió y esos patos son de unos patos buceadores allá al fondo amigos si alcanzan a ver a la misma dirección del pato es una garza bastante grande que está allá al fondo también ya vamos a ver si llegamos por aquel lado también así es de que bueno mientras vamos a continuar vamos a ir saliendo de por acá y vamos a avanzar hacia el otro lado así que saludito amigos saluditos para cada uno de ustedes que siempre están viendo mis vídeos así es de que todavía podemos encontrar unas dos que tres plantitas acá de en lo que es la naturaleza amigos adornando todavía el paisaje bueno así es de que seguimos por acá como vieran que si se siente bueno todavía andar caminando por acá no hombre disfrutando de andar respirando aire puro disfrutando de la naturaleza amigos por eso yo oía que caían las semillitas y anda por allí la maestra de andar en los árboles que se hizo híjole se me perdió tan rápido que rápido se me perdió amigos una ardilla que andaba por ahí bueno se me perdió amigos era una ardilla que andaba por ahí buscando ya las semillas que están sazonas yo creo que es que ya van a empezar amigos a ir acumulando las primeras semillas porque como son bastantes ardillas que hay por donde quiera tienen que aprontarse e ir acumulando las semillas para lo que es el tiempo ya de winter que se nos va a ir acercando amigos así es de que bueno acá está esta calle ancha más ancha amigos pero yo me voy a ir por acá por este otro camino el cual está a la orilla de este lago y lo hago con el objetivo de ver si me encuentro algo algún animalito por ahí y se los muestro porque de eso se trata amigos de siempre tratar de mostrarles algo ah por ahí se me dio algo en lo que es el agua yo no sé si serán de esos animalitos amigos que les menciono porque esos andan siempre allí también dentro del agua buscando comida o como se llama posiblemente haciendo más huequitos huequitos ahí en la orilla de de lo que es el lago porque ellos ahí viven así de que ah híjole fíjense que lo acabo de ver pero se volvió a meter no voy a hacer bulla para ver si se lo grabo oh no era era ese pato amigos era ese pato que anda anda pescando allí pero la verdad se asustó cuando me vio allá anda ah bueno ya que estoy acá les voy a mostrar la garza amigos que está por allí también allá está déjenme ver si la enfoco bien por allí creo que va a salir un poquito borroso porque está largo hasta ahí donde está amigos y más que ahí donde se encuentran no se mira como muy claramente así de que bueno pero ya medio se las mostré así de que lastimosamente ese pato me vio ah por ahí está otra garza grande amigos está otra garza grande pero este es color blanco y es que está allí lista parece que está vigiando allí que se atraviese un pececito ya voy a acercarme ojalá no se vaya porque es que son bien arisca parece que por ahí está amigo no sé si si me vaya a ver y se vaya a ir luego ahí está algo de escondidita pero allí ya les hice un acercamiento porque creo que ya me vio ahí está estoy levantando un poquito la cámara porque solamente así se la podía mostrar un poquito más de cerca vean que esa otra está con las alas bien descendidas amigos por eso es que se ve así como que fuera madera pero las alas es que tiene descendidas así es de que bueno esta por acá va todavía ya se híjole ah bueno por allá por allá fue un anda otra garza grande amigos allá allá al fondo no creo que la vaya a alcanzar a enfocar allá déjenme ver si hago un zoom allí allá está amigos ese bultito gris que se mira allí al fondo parece madera pero se va meneando un poquito y es que está bien lejos amigos por eso es que sale sale borroso está hasta allá así es de que bueno yo voy a seguir avanzando por acá así es de que bueno Siente que un bonito paisaje todo por acá amigos No me vieran esa garza, esa garza está bien grande Nomás que como les repito allí no puedo alcanzar a enfocarla bien Pero quizás ha estado pescando por allí Y se mojó las plumas amigos porque se está soleando por allí Las tiene extendidas allí a dirección del sol Bueno seguimos seguimos por acá vamos a ver que más les mostramos Ya casi que vamos a ir finalizando con lo que es el contenido Videitos cortitos amigos solamente para que se entretengan por ahí Viendo lo que podamos mostrarles en lo que es el video Un poquito de todo como siempre se los menciono casi en todos mis videos Si es de que bueno por el momento no hemos visto una tortuga Pero no tardamos en ver una amigos Híjole miren allí esa ya agarró un pececito ahorita Allí lo tiene todavía en la boca meneándose Para que vean ya se lo acaba de comer No hombre es que Estas garzas son buenas para pescar amigos Y como pues podemos notar allí no está muy hondo Vean a las rodillas A los coditos de las patillas le llega el lago allí Es que ha bajado bastante amigos Es por motivos que no ha estado lloviendo mucho Aunque cuando llueve bastante Se llena más lo que es acá el lago este Bueno la otra garza hasta allá Hasta el fondo amigos Así es de que si hasta allá Allá se logra ver Así es de que bueno continuamos Bueno Vamos a dejar mejor por acá amigos Porque ya vi que ya tenemos por acá unos Cuantos minutitos Si no les queremos dejar largo el video Así es de que saluditos Y será hasta el próximo videito amigos ¡Gracias!